¡Close your eyes and I'll miss you! Tomorrow I miss you Remember I'll always be true Bueno, y yo, Carolina Gross Contame un poquito la experiencia de ustedes en el Chaco hace unos días Nosotros jugamos en resistencia, pero nos quedamos a dormir en la dirección de deportes, en corrientes Allá tuvimos que jugar contra Formosa, que los partidos van a 3 sets, no como nosotras estamos acostumbrados a 2 sets A Formosa le ganamos los 3 sets y a Chaco 3 sets a 1 El último set fue 15 tantos a 4 Bueno, y contame ahora dónde están yendo Ahora nos vamos mañana a la ciudad de Mendoza ¿Qué tipo de campeonato es lo que ustedes están participando? Intercolegiales y ahora estamos en el nivel nacional ¿Y en el colegio cómo se arreglan para faltar? Por ahora nos perdonan, pero después nos tenemos que actualizar con todo lo que hicimos Y las pruebas vamos a hacerlas después Contame un poquito, ¿qué edades tienen las niñas que juegan? 15 y 16 años ¿De qué cursos son? Casi todas son de tercer año, hay una chica de cuarto y una de primero, pero que tiene 15 años ¿Todas de la escuela normal? Sí Bueno, contame ahora, ¿la gente colabora con ustedes? Ahora están colaborando, hoy empezamos a pedir ya, que ayer volvimos del Chaco Y nos vamos ya mañana, no tuvimos tiempo a organizar nada Y pedimos colaboración y dentro toda la gente está colaborando un montón Bueno, les deseamos mucha suerte ¿Vos querés nombrar a alguien que les haya ayudado? Sí, sí A Panadería Graciela, La Capital, Fotoarte, Panadería Lema, Academias Mariano Moreno Farmacia Misiones, Ciclomotor, El Triunfo, Seiler Hugo, Farmacia Centro El Abogado Gross y la Inmobiliaria Sibona, Asociación de Plantadores de Tabaco Julio Mata, New Center, Kahnman, Jorge Leites, El Kiosco Lijo Matías, El Lolo Mazal Calzados Bambina, Funcional Alem, Poichir, Graciela Andrich, Agencia Cáptica Universal Farmacia Selva, Speyer, Embasando y Farmacia Alem Bueno, ¿vos tenés algo para contar? Y bueno, que fue todo muy lindo, a pesar de que no nos trataron muy bien allá Pero igual, una experiencia muy buena, hicimos un montón de amigos de Formosa y de Chaco casi no Pero bueno, y queremos agradecer a Carmen, que nos apoyó un montón A Pilucho también, que nos acompañó Y a todos nuestros padres también, que siempre nos están apoyando Bueno, mucha suerte niñas Gracias ¿Algo para decir? Y que la gente siga colaborando, porque de todas las dudas es bienvenida Close your eyes And I'll kiss you tomorrow